porque la educación es el camino hacia la paz nosotros vamos donde están las historias buscando la verdad de maestros que hacen grande colombia y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro hola muy buenos días bienvenidos a encuentro el programa institucional de la federación colombiana de los trabajadores de la educación hoy nos encontramos en la feria del libro que está próxima a terminar y como no teníamos que venir a visitar el pabellón 6 piso 2 está en 3 13 donde está ubicado nuestro recomendado literario que es el stand de la revista educación y cultura un punto que no se pueden perder mi nombre es omaira morales y los invito a que conozcan un avance un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación magisterio colombiano se prepara para el paro nacional de 48 horas el 9 y 10 de mayo en encuentro visibilizamos la difícil situación de los maestros para ejercer su profesión y proteger la integridad de los niños no es parar por parar ministra el próximo primero de mayo los trabajadores del país se movilizarán por trabajos dignos y la reivindicación de sus derechos la ministra de educación dice que el paro de 48 horas programado para el próximo 9 y 10 de mayo por el magisterio colombiano es injusto que no tiene razón de ser pues hoy en encuentro iniciamos este programa específicamente haciendo un panorama a nivel nacional de lo que está sucediendo realmente en las regiones con los maestros la educación y nuestros niños estas son algunas de las situaciones indignantes y violatorias al derecho al trabajo y a la educación que padecen los niños y los maestros en el país mientras la ministra dice que no hay razones para que los maestros se vayan al paro y los niños se queden sin clase son entonces los maestros los culpables o víctimas de un sistema que habla y no actúa cartagena las 106 instituciones educativas están desde hace varias semanas sin personal de servicios generales y seguridad porque no se ha renovado el contrato y los padres y estudiantes están turnándose para garantizar el aseo y la seguridad en córdoba y entes certificados de sagún montería y lorica los colegios se declaran a punto de colapso por falta de recursos de transferencias quindío los rectores declaran emergencia porque no tienen recursos administrativos y no cuentan con el programa de alimentación escolar yopal docentes estudiantes y padres de familia hicieron movilizaciones esta semana por nombramiento de docentes inversión en infraestructura y recursos para la canasta educativa valle del cauca rectores de las instituciones educativas del valle sus municipios certificados declaran emergencia administrativa porque no llegan los recursos de la gratuidad nariño instituciones educativas de los 61 municipios no certificados de nariño no han recibido este año los recursos del país santander en bucaramanga los colegios no pudieron presentar las pruebas supérate no tienen internet porque la administración no ha pagado tolima el 60 por ciento de las instituciones educativas están en mal estado advirtió el secretario de educación quien dijo que de las mil 685 instituciones 400 tienen graves problemas en pisos techos y baños y no son aptas ni seguros para los niños el ministerio de educación reconoce que el pa el programa de alimentación escolar es insuficiente que nadie lo quiere asumir que hay investigaciones porque los almuerzos no están llegando a las instituciones que ha sido imposible combatir la mafia que rodea el programa este es un panorama real y desalentador que diariamente registran los medios de comunicación pero que al parecer no es un problema para el ministerio si no hay recursos seguridad alimentación infraestructura no llega el presupuesto la seguridad es escasa como se garantiza el derecho en medio de la carencia y al paro de 48 horas convocado por la federación colombiana los trabajadores de la educación se suma el cese de actividades de manera escalonada de la asociación distrital de educadores ellos le están exigiendo al alcalde mayor de la ciudad al señor peña loza que cumpla con los acuerdos establecidos el comité ejecutivo de fecó de convocó al paro nacional del magisterio que se realizará el próximo 9 y 10 de mayo las razones para un nuevo paro es por el incumplimiento que ha tenido el gobierno frente a los acuerdos logrados en junio de 2017 por las falencias de inversión para llevar a cabo la jornada única mejoramiento de infraestructura acabar con hacinamientos temas que se han venido negociando sin ver ningún avance por parte del gobierno las razones por las cuales la federación ha tomado la decisión de ir a un paro de 48 horas y puede ser la compuerta para un paro nacional si el gobierno mantiene su comportamiento este gobierno que ya se está yendo que tiene el sol a las espaldas y que además no le ha cumplido a ninguno de los sectores sociales que en colombia nos hemos tenido que movilizar para defender los intereses de la sociedad la asociación distrital de educadores de bogotá ade aseguraron que continúan las dificultades para brindar una educación de calidad para niños y jóvenes no se ha cumplido ni respetado los acuerdos para la educación distrital para que se mejore la calidad de una educación pública la asamblea de delegados y delegadas de la ade la junta directiva de la asociación distrital de trabajadores y trabajadoras de la educación ha tomado la decisión en primer lugar de no ir a una prórroga de 20 días más ante una negociación que es completamente simulada y en segundo lugar ha aprobado la realización y el inicio de paros escalonados en el territorio de bogotá por parte del magisterio y la comunidad educativa iniciará coincidiendo con el paro de 48 horas nacional que ha convocado FECODE el próximo 9 y 10 de mayo el magisterio ha reiterado la disposición del diálogo si hay el interés y la voluntad política para que se cumpla con lo acordado en el anterior paro en busca de brindar una mejor educación que necesitan nuestros niños y jóvenes en Colombia información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario general de FECODE el profesor Rafael Cuecha buen día se acerca una fecha importante el primero de mayo día internacional de los trabajadores conmemorémoslos con marchas con movilizaciones de protestas de denuncias y en el caso de la educación y los educadores vamos a seguir denunciando al presidente santo y a la ministra de educación por el incumplimiento de los acuerdos, protestando por el asesinato de maestros, de padres de familias y estudiantes en particular exigimos todas las garantías para los compañeros maestros del Catatumbo hoy afectados por la ola de violencia desatada en esa región de igual forma exigimos una reforma estructural para garantizar los recursos que demanda la educación pública administrada y financiada por el Estado la expedición de la convocatoria para el concurso de ascenso y reubicación de los maestros de la tercera corte implementación de una jornada única con los requisitos requeridos es decir, infraestructura, dotación, servicios públicos, alimentación y transporte escolar conectividad, respetando la jornada laboral docente revisión de la relación maestro-alumno-grupo que evite la deserción escolar el hacinamiento y el recorte de planta de personal docente exigiremos el pago en los términos de ley de las prestaciones sociales del magisterio pero de igual forma, el pago inmediato de las deudas por concepto de ascenso zona de difícil acceso, dotación, homologación, horas extras y primas regionales la prestación de un servicio de salud digno en correspondencia con el pliego de condiciones contratados las garantías para el ejercicio de la labor docente y sindical y la consolidación del proceso de paz en nuestro país por todas esas situaciones anómalas si no hay solución inmediata a las mismas el magisterio colombiano realizará un paro nacional de 48 horas el próximo 9 y 10 de mayo con asambleas informativas el primer día y 5 grandes concentraciones y movilizaciones en Bogotá, Cali, Medellín, Bucanamanga y Barranquilla necesitamos trabajar por esto ¡Viva el primero de mayo! ¡Feliz descanso! Y si no es suficiente el tema de falta de infraestructura, del PAE, de restaurantes, de transporte pues hoy señora ministra queremos contarle qué es lo que realmente está sucediendo en el Catatumbo no sólo con la comunidad en general sino con los maestros, los estudiantes desde hace una semana se cancelaron las clases porque no hay seguridad para que los maestros puedan llegar a las escuelas y los estudiantes puedan ejercer y garantizarles a ellos su derecho a la educación Ese es el temor hoy para cerca de 500 educadores en el Catatumbo en medio del conflicto social y de seguridad que no garantiza el arribo de 8 mil soldados como dijo el presidente Santos Los educadores están siendo obligados a trasladarse a las instituciones poniendo en riesgo su integridad y desconociendo que los niños no llegan simplemente porque los padres de familia no se sienten seguros La población está encerrada en sus casas porque las amenazas y las confrontaciones son reales en el terreno Ya se habla de adelantar las vacaciones para subsanar este problema porque el derecho se está vulnerando por terceros Necesitamos que por favor nos colaboren nos saquen de aquí de alguna manera los profesores La situación es terrible no venden ni un vaso de agua nada, nada estamos encerrados todo el tiempo llegan comunicados es más en estos momentos les envío los comunicados que nos han llegado los audios acaban de enviar uno de que van a matar la gente de las bodegas por haber vendido cosas a la población Son cerca de 45 mil niños de los municipios de Tibú, Acadí, Convención, El Tarra, Sardinata Teorama, San Calixto y El Carmen los que están afectados por este decreto que desde el 16 de abril cobija 2.285 docentes en el Catatumbo en la suspensión de la jornada escolar En el solo magisterio contamos con más de 2.500 maestros diseminados en 11 municipios y más de 45 mil estudiantes que hoy se les cercena el derecho a recibir la educación hemos denunciado públicamente la violación flagrante del derecho internacional humanitario porque consideramos que no hay derecho que después de haber luchado para estatizar la planta del Catatumbo con más de 1.040 maestros que faltaban allí en esa zona y que eran contratados por más de dos décadas hoy no tengamos la posibilidad de ir a buscar que los niños se capaciten que se formen que reciban la mejor educación La suspensión de clases se mantendrá hasta que los directivos que están en campo sin presiones hagan un diagnóstico de la situación en las escuelas y determinen si hay condiciones para regresar porque mientras el gobierno envía 8 mil soldados para solucionar un abandono histórico en la región se pretende que los maestros expongan su vida para que se aparente una total normalidad normalidad que es evidente no existe en la zona Encuentro, Información e Interés para el Magisterio Colombiano El sindicato del Magisterio de Nariño a través de su junta directiva ha convocado el día 9 de mayo a grandes asambleas municipales de carácter informativo y el día 10 de mayo nos daremos cita a una gran movilización en la ciudad de Pasto con participación de todos los maestros y maestras del departamento de Nariño En la ciudad de Santiago de Cali en el Valle del Cauca se van a hacer asambleas el día 9 de mayo y el 10 vamos a hacer la gran toma de Santiago de Cali la toma de la capital con la venida de cada uno de los municipios del Valle del Cauca Debemos señalar entonces que ni las entidades territoriales han cumplido con las responsabilidades que les corresponde en materia de contratación ni tampoco el nivel nacional en lo que tiene que ver con el giro de los recursos de gratuidad Estamos en escuelas empobrecidas y carentes además de responsables que ayuden con el trámite de estas contrataciones Ademacor realizará actividades en todos los municipios del departamento El día 9 del mes de mayo realizaremos asambleas informativas en todos los municipios explicando la problemática y los objetivos del paro El día 10 de mayo estaremos realizando concentraciones y movilizaciones en todos los municipios del departamento haciendo hincapié y mucha fuerza a nivel de montería donde realizaremos una concentración y movilización departamental El Sindicato de Educadores de Santander CES continuando con las directrices que emana la Federación Colombiana está realizando unas actividades internas en torno al Comité Ejecutivo para asegurar que esta actividad tenga el éxito que se espera Recuerde compañero docente que es necesaria su participación FECODE ha convocado un paro por los incumplimientos del gobierno nacional en los acuerdos del año 2015 y 2017 particularmente el tema económico se está haciendo cada día mucho más grave porque el gobierno se negó a revisar mediante una reforma constitucional el sistema general de participaciones y hoy tenemos ya un gran déficit de varios millones billones de pesos para el sector educativo análisis del derecho a la huelga desde la implementación y como no desde la legislación uno de los temas que se abordaron en el foro convocado por la Central Militaria de Trabajadores y de organizaciones sociales y sindicales del país faltan más garantías en materia laboral y protección para líderes sindicales en Colombia se debe seguir luchando para lograr que la huelga tenga la oportunidad de seguir siendo un mecanismo para exigir los derechos laborales en América Latina también ha sufrió este flagero debido a que se ha amenazado por el interés creo que en el mundo entero hay una ofensiva del capitalismo de las tesis y políticas neoliberales para menguar el derecho de huelga pese a que está en la mayoría de las constituciones del mundo hacen todo lo posible a través de reglamentaciones de impedimentos de fuerza para negar el derecho de huelga frente a ese interés neoliberal y capitalista que está afectando el derecho a la huelga a nivel nacional e internacional se expuso a las tendencias y los obstáculos que afrontan los trabajadores y los sistemas legales que tienen para ese ejercicio donde se compartieron las expectativas de panelistas internacionales derecho a huelga es la madre de todas las batallas no hay derecho social y no hay derecho humano que se haga operativo sin las luchas que han llevado y que llevan adelante hoy los trabajadores y las trabajadoras en cada rincón del mundo hemos logrado pasar de un paradigma en el siglo XIX y el siglo XX de persecución y de criminalización a través del poder judicial de la huelga como hecho fundante de otros derechos sociales hemos logrado que la huelga sea reconocida como un derecho social y adquiere un rango constitucional hay que respetar la seguridad de líderes sindicales y continuar fortaleciendo la huelga el trabajo sindical tiene que seguir siendo fortalecido el líder sindical es el primer líder social que existe consideramos que dentro de un país como Colombia todo líder sindical debe tener mucha más fuerza mucha más relevancia se realizó un diagnóstico importante sobre el derecho constitucional que tiene el trabajador para evitar que los sectores dominantes sigan evitando el ejercicio de la huelga esa libertad sindical que tiene todo ciudadano cuando siente sus derechos vulnerados el segundo vicepresidente del FECO del profesor Tarzicio Mora Godoy a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sientan se reactiva los problemas sociales en todo el país pues tanto por los problemas la violación de los derechos humanos como por los problemas de inseguridad los grupos paramilitares de igual manera el enfrentamiento con las fuerzas militares con grupos armados de la ley esto empeora las situaciones para la lucha social además de eso acaba de terminarse las elecciones para el Congreso de la República encontramos un panorama muy difícil el Magisterio no logró una representación en el Congreso y hay un paquete de reformas que de una u otra manera van a tocar a diferentes sectores sociales para el caso particular del Magisterio pues hemos aprobado un paro de 48 horas y la causa fundamental el centro de este paro tiene que llamar a la necesidad de que los recursos sean suficientes para la educación el gobierno tiene su propuesta para garantizar no asumir la responsabilidad el Magisterio Colombiano unido en FECODE está reclamando una reforma a la constitución para que allí existan los recursos suficientes que tienen que ver tanto para salarios prestaciones la jornada única lo que tiene que ver con los niños etcétera por eso este paro debe apuntar a eso fundamental pero también el primero de mayo día internacional de los trabajadores que esperamos que ustedes los maestros nos acompañen en las calles impulsando las consignas y llamando a la unidad del conjunto de los sectores sociales esperamos que los maestros hagan sus asambleas municipales se informen de cada uno de los objetivos para que encontremos además de estas razones todas las fundamentales como siempre FECODE unido jamás será vencido la unidad del Magisterio nos permite lograr estos efectos adelante compañeros en tres días se condemora el día internacional del trabajo centrales obreras organizaciones sociales y sindicales convocan a sus afiliados evidentemente a salir de manera masiva a las calles ese día hoy en encuentro les explicamos las razones fundamentales por las que usted y yo debemos salir en un país como Colombia a reivindicar nuestro derecho movimientos sociales centrales obreras grupos juveniles y sindicatos marcharán con música muestras artísticas y diferentes eventos en busca de reivindicar sus derechos en la conmemoración del día internacional del trabajo se exige que se mejore el salario mínimo las mesadas pensionales la oportunidad de educación y salud digna entre varios temas sociales que afectan a los colombianos estamos fundamentalmente por mejores condiciones laborales por nuestro trabajo digno decente y por otro lado por la defensa y la soberanía nacional y porque realmente el proceso de paz con justicia social salga adelante fundamental que las mujeres reivindiquemos nuestros derechos en el marco del primero de mayo ya que somos grandes trabajadoras y somos la fortaleza de Colombia por eso invito a todas las mujeres de Colombia para que apoyemos el primero de mayo salgamos a luchar salgamos a reivindicar nuestros derechos el tema laboral el mal servicio salud y las reformas pensionales que no buscan sino el interés de multinacionales han hecho que más jóvenes líderes quieran luchar por una oportunidad digna en Colombia la oportunidad de reivindicar y de si se quiere denunciar las condiciones laborales del grueso de la juventud colombiana que son realmente precarias en términos de la informalidad la ausencia de contratos la legislación laboral frente al tema juvenil seguimos proyectando un modelo de ciudad alternativo que se ajuste a las propuestas iniciativas del movimiento social y popular e indudablemente estamos reclamando un espacio de incidencia y lo vamos a proyectar desde la movilización social para poder exigirle al gobierno la protección de los líderes sociales que nos están diseminando y además de eso somos una población de 8 millones de víctimas de los cuales por lo menos 4 millones somos activos trabajadores población activa trabajadora la marcha se realizará el próximo primero de mayo en las principales ciudades del país en Bogotá la concentración será en el planetario distrital y se hará un recorrido hasta la plaza de Bolívar donde se culminará con eventos culturales y a propósito de la conmemoración del día internacional del trabajo y de la difícil situación que en materia laboral se vive en el territorio colombiano encuentro habló con la secretaria general de la CSI la confederación sindical internacional la secretaria general de la CSI en compañía de un grupo de diputados de Gran Bretaña estuvieron en la CUT confrontando informaciones sobre el proceso de paz y la situación laboral en Colombia encuentro aprovechó para hablar con ella sobre temas de coyuntura nacional sobre el proceso de paz y los derechos laborales vemos que las garantías de libertad sindical el derecho a la protesta y otros asuntos han sido negados pese a que fueron prometidos en el acuerdo de paz vemos un aumento de violencia contra aquellas personas a quienes ya se les había garantizado seguridad asimismo vemos un aumento en la desconfianza de las personas por ello llamamos al gobierno para que mantenga la fe frente al proceso de paz sobre la inclusión de Colombia a la OCDE la OCDE tiene dos colegas sociales los negocios y los sindicatos pero para garantizar este diálogo social se debe contar con libertades sindicales y negociaciones colectivas porque no garantizarse esto las élites económicas y la ausencia de reformas agrarias van a impedir que Colombia diga ser una nación moderna que cumple con los derechos humanos y sindicales la OIT puede restringir el derecho a la huelga por presión de los empresarios cuando se habla de negociación colectiva y libertades sindicales no se puede dejar de lado el derecho a la protesta porque esta es fundamental para garantizar la democracia y por ende debe ser cumplida lo claro es que la CSI apoya la lucha y la reivindicación de las centrales y los derechos de los trabajadores de Colombia la realidad hizo esta semana que Colombia nuevamente fuera rechazada por la OCDE por incumplir con las recomendaciones los ojos entonces están sobre Colombia por la imagen y la realidad que representan por la retórica en torno al neoliberalismo y la inequidad que los rodea como ya es tradicional es momento de cederle la palabra al presidente de la federación colombiana a los trabajadores de la educación el profesor Carlos Enrique Rivas para que nos editorialice nuestro espacio un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia apoyamos de manera irrestricta la movilización de los estudiantes universitarios y fundamentalmente de las universidades públicas en levantar su voz de protesta en salir a las calles en movilizarse exhiéndole al gobierno que no le haga la reforma que les pretenden hacer al ICT con relación a los créditos porque lo que van a volver es un crédito de carácter tributario donde termina pagándolo la familia del estudiante y no el profesional como tal en segundo lugar también rechazamos la propuesta que pretende hacer reforma a las pensiones para agravar más a los trabajadores para colocar más semanas de cotización para colocar más recursos que hemos de pagar los trabajadores y sobre todo pretender quitar la pensión de sobreviviente la posibilidad de que la pensión también la tenga la familia cuando fallece el que ha ahorrado durante una cantidad de tiempo su plata y sus recursos para poder tener una pensión que entre otras cosas no es una pensión digna cuando se constituye en un salario mínimo pero de igual manera queremos decirle a los compañeros directivos docentes a los padres de familia a los docentes y a los estudiantes que al gobierno nacional en vez de incrementar el presupuesto en educación de incrementar los recursos en el sistema general de participaciones lo que está haciendo es que los está recortando y como los está recortando lo que está haciendo en este momento con lo que tiene que ver con los recursos de gratuidad más del 20% en un COMPES acaba de quitarle a las instituciones educativas ni siquiera ha llegado y ya le están haciendo recortes hasta el 20% que es lo que se constituye que el gobierno lo dice de manera rimbombante que la educación hoy es gratuita y que por eso manda recursos de gratuidad miente el ministerio de educación miente este gobierno que cada vez le quita plata a la alimentación de los estudiantes al transporte a la gratuidad por eso se vuelve y se constituye en elementos mayores para que los podamos incluir en los criterios que tenemos para el paro el 9 y el 10 del mes de mayo pero de igual manera también queremos decirle a los maestros no sejen convencer de una serie de comunicaciones que hay en las redes donde dicen que apenas nos van a descontar el 4% del 12 a los pensionados no es así no todavía no se ha pronunciado la corte constitucional ese es el interés de todos los trabajadores que ojalá se reduzca porque es injusto ese costo que le hacen a los trabajadores y de manera cotidiana va perdiendo poder adquisitivo la pensión compañeros maestros y maestras dispuestos al paro vamos el primero de mayo a celebrar el día internacional de la clase obrera de los trabajadores vamos a defender los derechos de los trabajadores y vamos a prepararnos para hacer una gran movilización grandes concentraciones el 9 y el 10 que es el paro de mayo que es el paro de 48 horas un abrazo y unidad para todos los maestros y maestras de colombia y no nos podemos ir sin antes invitar a nuestros televidentes a los maestros y maestras que estén la próxima semana aquí en la capital de la república primero de mayo para que disfruten del evento que convoca la revista educación y cultura en el marco de la feria internacional del niño muestra folclórica colombiana tango argentino de 1 a 3 de la tarde en la carpa de corferias VIP recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por teleantioquia en encuentro el programa institucional de la federación colombiana de los trabajadores de la educación también pueden ubicar este espacio informativo en el canal de youtube de fecode la invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co estén pendientes de las redes sociales pueden interactuar con la oficina de prensa a través del whatsapp 310-673-9655 estén pendientes de las redes sociales y no nos podemos ir nuevamente hay que recordarles que todos a la calle todos a marchar el próximo 9 y 10 de mayo paro de 48 horas convocado por la federación colombiana de los trabajadores de la educación feliz resto de día saludos y en foco todos a geschafft